Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Hola, Martino. Estoy muy bien. ¿Qué hiciste en vacaciones de primavera? Trabajé en la tienda hasta el miércoles. Después fui de vacaciones con mi familia. ¿A dónde fuiste? Fue a Colorado Springs. Genial. ¿Qué tal la pasaste? Súper bien. Pero cuéntame qué hiciste allá. Mi padre manejó de Santera, Colombia. Allí tomamos un vuelo hasta Denver. Mi hermano se durmió en el avión. Yo leí un libro. Mis padres hablaron durante el vuelo. Entonces, ¿preferiste tú leer más que dormir? Sí. Preferí leer. Me fascina leer en los viajes. Leí un libro de las montañas rocosas de Colorado Springs. ¿Qué comiste? ¿Qué te sirvieron en el vuelo? El asistente de vuelo me sirvió café con leche, pretzels y muffins. El vuelo toma siete horas y cuarto. Mi papá pidió un emparedado de pollo. Tenía hambre. ¿Y tu mamá qué pidió? Ella pidió una ensalada cesar con queso cheddar. Parece que le encanta el queso. ¿Y tu hermano qué pidió? Ah. Él pidió pizza de jamón y queso y una Coca-Cola. ¿Qué más hiciste en Colorado Springs? Bueno, cuando llegamos al aeropuerto nos vestimos con ropa de invierno porque el clima estuvo muy frío. Había un tormenta de nieve. Mis padres se vistieron con chaqueta y bufanda. Yo me vestí con unos pantalones para la nieve, una chaqueta y un gorro. Mi hermano se vistió con un chaleco, un saco de lana y unos guantes. ¿Viste algo divertido en Colorado Springs o en Aspen? Sí, ya en Colorado Springs, nosotros vimos algunas competencias de esquí. Varios esquiadores compitieron por el Trofeo Nórdico de Pagosa. Nosotros no competimos porque no tuvimos equipo para esquiar. ¿Sabes tú esquiar en la nieve? Claro que sí, por supuesto. Después de la competencia seguimos a un grupo de esquiadores que nos invitaron a tomar chocolate caliente con más melos en una cabaña. Entonces tus vacaciones fueron divertidas en Colorado Springs. Sí, pero mis vacaciones fueron muy frías. Yo preferí volver a Santer, Carolina del Sur. Aquí hace calor. Bueno, Ángel, fue divertido hablar contigo. Hasta pronto. Tenemos clase de español con Mr. Martínez.